¡Suscríbete al canal! Después de la corretida que nos dieron Así es que Ay wey Creo que de aquí veníamos Ups Ni pedo Oh si pues arreglamos esta madre Ya me habíamos visto Esta madre Ah Simón Todo esto ya aquí habíamos agarrado Todo si no me equivoco Si porque aquí habíamos agarrado Esta madre Que fue donde Quedamos la última vez Ahí está Como nuevo Presa Para lanzar a tus enemigos En el aire Agarrad y libera Para crear una caja eructiva Y boom Ok Vierio Cuando lleguemos Le daremos una lección A Cornelius Slave Ya sé que Todos habéis llegado a ver A Cornelius Slave Como una especie de héroe Que pedo Tranquilo Tranquilo Eh Desde aquí También se puede Te invocar a un tupi Eh No tengo lasers Ahí pero Vamos A donde pueda Vierio 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 Au Vierio 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 Me gustó el cadáver. Oh, este es el otro. Este es el pinche... El que teníamos. Pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro. Ya sé que voy a hacer, Raza. Toma, minero. Qué poca madre. Te quita el poder. Bueno, ya la cagamos, Raza. Ya ni pedo. Vamos a ver qué es por acá. Aquí estamos bien. Lanzacohetes. Lanzacohetes. Me saca de onda. Quiero cambiar de armas como Carlos Dutti. Pura madre. ¿Quién es este charlatán? Este traficante de patrañas. Lo que habéis visto hoy, hermanos y hermanas, solo era el principio. Qué pedo. Ahora cagué. Necesita competencia cuando viene salida. Qué aquí. Malvaro. Ven, Raza. Encontré dinero. ¿Lo quieres? Mira, un mensaje cifrado. Códigos secretos de Vox Populi. Tú eres la aficionada de cifrar códigos. ¿Qué dice? No sé. En alguna parte habrá un libro de claves. Buscar la clave. ¿Le sabe? ¿Puedes cifrar mensajes cifrados que ocultan compartimentos secretos? ¿Le encuentran mensajes cifrados? ¿A descubrir? Ok. Simón. Vamos para allá. Uy, aquí hay algo. Uy, la azúcar. Uy, pues aquí es donde necesitamos llegar. Verá abajo. Han cerrado el acceso de la cabina al salón de los héroes. ¿Será por lo que está pasando con este? Esto va a ser fantástico. Mira qué onda con esta aventada. ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas. Habrá que gorronear un poco, pero haré lo que pueda. Tenemos vía libre. Busca jinete eléctrico en el salón de los héroes. Opcional, buscar la clave. A ver si encontramos la puta clave. Fíjate. Si es mi torre. ¿No sería justo que me llevara una parte de los beneficios? Aquí no hay nada. ¡Ay, güey! Forza 3 is a 3, ganzúas. ¿Tú crees que podrías abrir esta? Vamos, Booker. Dame algo más complicado. Ya lo tienes. Desgraciada ratera. Tienen capacidad de extrañar. Solo puede llevar cuatro prendas a nada. El cuerpo da salud. ¿Qué encontraste? ¿Este wey qué da? Ay, wey, espérate, ¿qué? Denseador de daño. ¿Quién es la que traigo? Este es el que quiero. Saca más faro. ¡Genial! Todo sirve. Puta de basura. ¡Qué chido esta madre, razón, eh, de andar buscando chingaderas! De este lado ya no hayamos nada. Este es el único pinche lado. Cabrón, ¿qué había aquí? Oh, mira que pistola. No, yo no quiero la pistola. Aunque se me... ¡Bueno, no! Yo iba a decir, se me ve un poquito mejor que la... Aquí está cerrado, rafa, vamos a ver si se vienen investigando de este lado. De este lado no vimos nada. Bueno, sí, sí vimos que estaba este desmadre, pero... Metralladora... 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 Echamos un pistito... Quiero que aquí ya tenemos todo, raso. Ya habíamos revisado por todos lados. Recifra eso, Mensa. Está buenísimo, que brille abajo, ¿qué es? Vámonos ya Está bueno que me empiezo a correr y esto se adelanta para donde Para donde es el pinche pedo ¿Para donde es el pinche pedo? Bájese ahí, señal que por ahí no es Oh oh Creo que eso no se debió haber hecho O engancharse Ahí está, engancharse Golpear es con A Vámonos No en la sala de los cerros resulta que lo conozco parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos ok lo que es al lanzacohetes de lujo uy, a ver si alcanzamos a juntar todos esos rosa rosa, vámonos para arriba a la verga a la verga no puedo moverme para acá, rosa, no los alcanzo a ver buque, francotirador buque, francotirador tu madre parece que encontramos donde está tu viejo amigo busquemos ese jinete eléctrico y vámonos encontré dinero lo quieres oye, ¿qué? ok 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 ¡Muchas gracias! ¿Dónde? 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 ¡Ajá! ¡Ándele, puto! ¡No! ¡Vamos, raza! ¡Al salón de los héroes! ¡Ajá! 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 ¡Aquí veleamos a los héroes de nuestra querida ciudad! ¡Ajá! 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 ¡Muy caro! ¡Ajá! ¡Muy caro! Escopeta, Ned Nuestro profeta padre Comstock Comandante del séptimo de caballería Ese tipo nunca dirigió al séptimo Diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí El cabo de Witt Demostró allí su valía en el campo de batalla Vaya, ¿quién me...? ¿Slaid? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto ¿Verdad, Booker? No buscas la gloria Mira, veo que estás metido en un buen aprieto Si no te importa dejarnos pasar Hacia donde guardan el jinete eléctrico Seguí Ese soldado de hojalata Quiere a mis chicos muertos No moriremos a sus manos Shhh Shhh Vamos a tener problemas ¿A mis chicos les queda Elegir morir a manos de un soldado de hojalata O de uno de verdad? ¿Que? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eres un asesino, Booker. ¿Te guste o no? Es el jinete eléctrico. Si quieres el vigorizador, Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado. Te esperan en Tecní y Pekín. ¿Cómo es por la botella antes de irme, Rafa? Es el jinete eléctrico. Puro sniper, Rafa. Puro pinche sniper. Otra botella. Ay, ¿con qué nos vamos? Vamos con oscuro. Lo que me recetó el doctor. Tenemos... Jinete. Oh, ya nos abrieron acá. Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y munición, pero no siempre tienes a mano los materiales adecuados. ¿Qué aquí? Despendedora... Pues yo quiero ver qué hay acá. ¡Ay, perro! Rebelión de los Boxers. ¿Qué sucedió allí? ¿En Pekín? Fui yo quien prendió fuego a la ciudad. Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock. ¿Qué pasa si no? Apagamos el radio. Tormenta, aún no tengo caballo salvaje. Vamos a equipar Déjenme quito este, voy a agarrar una pinche carabina mejor No mames, aquí siento que os llevan Comstock no estaba allí Los boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio ¿Ya están? Van a ver puto Pues va a caer el payaso ¡Ah! ¡Ah! ¡Portas! ¡Me intento morir usando! ¡Te cargo! Ponle más en tu lugar ¡Desportados al máximo! ¿Crees que puedes detenerme? ¿Ves, jovencita? Observa al hombre que a Comstock le gustaría ser ¡Un soldado de verdad! No quiero hacer esto, Slade Tú dame lo que necesito Eso haré En cuanto hagas lo mismo por mí Ven a buscarme entre los nativos ¿Qué son los nativos? Gundetney quiere que vayamos a la otra exposición ¿Oyes como vienen los soldados de Ojalata de Comstock a silenciarnos? ¡Pero somos los auténticos patriotas! ¡La historia que no encaja en sus libros! ¡Con la que vivir es! ¡Ningún Ojalata! ¡Munición! ¡Munición! Headshot 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 El soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad ¡Ajate! Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890 ¿Qué quiere decir? No quiera saberlo A ver Estamos hallando un chingo de equipo a toda madre, eh ¿Estaste, Estudeste? Estudiste allí Estudiste allí En Wounded Knee Se te puede ver en la palma Díselo, Booker. Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta. Aún oigo los gritos. Lo hará Comstock. Es el soldado del Diosablet. El tipo de hombre que Comstock finge ver. Comprobad si decía la verdad. ¡No te contengas, soldados! ¡No te contengas, soldados! ¡Oh, you bitch! ¡Me tengo, cubrime! ¡No te contengas! ¡No te contengas! ¡Buen día! ¡Un cuervo! ¿Lo ves? ¿Tienes su nombre? ¡El cerdo! ¡Les hiciste un favor, Booker! ¡Me los dejaste morir como hombres! ¡Yo no pedí esto! ¡No tengo nada contra estos hombres! ¡Los héroes nunca piden! ¡Nunca dije que fuera un héroe! ¿Qué eres entonces? ¡Si quitas todas las partes de Booker DeWitt que intentaste borrar, te queda! ¡Vuelve a la raponda! ¡Vuelve a la raponda! ¡Casi hemos acabado! ¿Qué ha querido que quieres ver? ¿Qué intentaste borrar? ¡Ahora que ha salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas! ¡Ah, raza! ¡Pues vamos a ver qué es lo que continúa, pero será hasta el siguiente episodio! ¡Si es que Virgil se despide! ¡Vamos en el siguiente gameplay! ¡Vamos en el siguiente gameplay!